Me miran trabajando, billetes generando Desde Tijuana hasta el DF me muevo calmado No soy acelerado, soy hombre de trabajo Pero si me gustan me encuentran ya lo tienen claro Ya lo he demostrado con hechos y no con mentiras Yo aquí sigo con lo mío, me da igual envidia El talento se trae en la sangre para el que diga Que todo lo mío fue gratis pero eso es mentira Si estoy aquí no fue por gusto, fue más bien por la familia No andamos a la sorda, hay quienes no soportan El que será el que estaba bajo, al que a nadie le importa Yo soy uno de esos, pero eso era el comienzo Varios me miraban para abajo, no daban ni un peso Pero el chamaquito de barrio fue mejor que eso Sabía hacer muy bien su trabajo y se ganó el respeto Hoy venero a mi santo y lo cargo como amuleto Para que no me falte nada en el jale violento Sé que es falta de educación, pero ahorita me les presento Por allá nos miraron que somos bien arriados Como el Apache me presento pa' que esté enterado Siempre ando con los míos, que son los del equipo Andamos siempre como hueso, está de más decirlo Desde Colombia hasta Tijuana, por allá me han visto También navego en el humo con perfil bajito Un saludito a los hermanos de las Californias Aquí estamos a la orden, son finas personas Andamos cuidando el terreno de las lacras y los contras Y nos vemos en el próximo video